Esta compra del monitor que salió 30.000 pesos, los cables, que parecen insignificantes, pero salieron 9.760 pesos, la moto guadaña 10.850 y los utensilios de cocina 3.441. En la compra de hoy son 54.051. Sábanas fueron donadas por una parte, la otra parte ya estaba comprada anteriormente, por la Secretaría de Salud de la Nación. Espero que colaboren con la rifa para llegar a un, en el 2016, tener el objetivo que nosotros queremos tener, que es poder comprar el ecógrafo y terminar pediatría. De todo el personal que trabaja acá y de toda la comunidad, les doy mi agradecimiento y mi respeto, realmente mi reconocimiento por la tarea que vienen desarrollando de manera tan noble, brindando su tiempo, su sacrificio, su esfuerzo para esta tarea que vienen realizando de una forma tan responsable. Y realmente, de todo corazón, muchas gracias por las donaciones efectuadas hoy y por todo el trabajo en todo este tiempo. Y bueno, creo que van a ser un apoyo fundamental durante nuestra gestión. Gracias. 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 Gracias.